Tacho ¿Cuántas veces te dije? Perdón, perdón La música Si, es porque quieres ¿Pero cuánto pague la fotografía? Que no sabe qué pedí ¿Y esto qué es lo que hizo? ¿Un nene de jardín? Está bueno, pero no me gusta A ver, aguja A ver, aguja A ver, aguja Bájamela Ahí va, ahí va ¡Chocha! ¡Salud! ¿Van a hacer el vocabulario que viene acá en mi sala? Perdón, ahí quiere ir No, no Bueno Acá está lo miallo ordenado, así parece ¿Estamos listos entonces? ¿Cómo? ¿Estamos listos? Quiero... ¿Estamos listas? Quiero escuchar un sí Sólo tengo que decir que es sí Chocha, la luz Chocha, ¿qué es? La verdad es el vocabulario Pero si yo siempre digo Dale ¿Listas, chicas? También la directora Por favor Teatriz Por favor Por favor ¿Me puedes escuchar a Milagro? ¡Para, para! Me quedé jodida Che, ¿hasta dónde? Me vas a seguir todo lo que era ¡Qué victoria! No, 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 no Venga, por favor No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no Abre Chicas Por ahí están un poquito nerviosos No sé, no sé Me parece, de pronto me parece, ¿no? No, no Devuelta No un momento, no Devuelta Vamos, devuelta Velocidad, chicas Velocidad ¿Qué no? ¿Qué estás y me hiciste? ¿Vos me estás sacando? No, no, no ¿Qué estás feliz? ¿Qué porquería me trajiste? Estuvo buenísimo, padre Le dijo Dios está conmigo No, 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 no 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 ¿Lista, chicas? Ah, perdón Chocha ¿Qué vocabulario es eso? ¡Ero! ¡El pajarito! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Pero no! ¡Piartiste! 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 ¡Por favor! ¡Me puedes escuchar! ¡Ay! ¡Me tienes pudrida, mira! ¡Me tienes pudrida! ¡No sé cuánto! ¡Me estás haciendo todos los días lo mismo! ¡No te quiero ver más! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Piartiste! 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 ¡Cuando! ¿Eso es? ¡Piartiste! ¡Me va! ¡Más at wennow для! ¡Piartiste! ¡Piartiste! No, 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 no. ¿Dónde están? Tienen que salir ellos primero. A ver, ¿cuál es tu pie? Que te diga, no siquiera servís para salir solita. ¿No tenés una postura escénica para bandarte las mismas bailando flamenco? ¿Qué es esto? No estás en una cena de danza. ¡No basta! Sí, me cansé. Yo también me cansé. Ahí tenés zapatos. Ahí los tenés. ¿Y yo por qué no tengo zapatos? ¿A cuándo expresó el pie? No, no, déjalo ahí. Es que no se... No, no, no. ¡Levanté esa! ¡Levantalo vos! No. No, chicas, por favor. A ver, me están desequilibrando, desequilibrando todo. No hay un desequilibrio ambiental. No, chicas, por favor. Pagáralos y los vamos. Dale. Pagáralos y los vamos. Y nadal. Bueno, chicas, por favor. Por favor, nadal. Pagáralos y los vamos. ¿Qué vamos a presentar? Las m askitas. Por favor, por favor, acolala. Ese miedo es no sentido. Por favor, es un droga de pan te. Vale, vale. Vale. Encuentmedé. Por qué no das la cara a vos? Sara dura. Mira. ¡Esta viene no pagás! cjiang спiing. No, solo μέ reaches un poquito. Sala de menos. ¡No, no papás acuas! ¡No, no papás! ¡Pagás! ¡No, papás! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cuántas años que llegó? Vamos a ver, ¿qué vas a poder ayudar ahora? ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Amaya, no! ¡Ayúdame! Ay, sí. Ay, por favor, ayúdame a hacer algo. No sé si Pau con mi cartera, la de Eloril Sarkami, no sé. Por favor, si yo vuelve a hacer algo, llamá a mis amigas actrices... a Tarla, ¿qué es eso? O... a las mismas acetas. No, me sale muy fácil. No, 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 no sé. No sé. Ay, hacer algo. ¡No te amas! ¡No te amas! ¡No te amas! ¡No te amas! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Escúchame, yo estoy asistente ¿No? ¡Claro igual! ¡Ese es tu trabajo! ¿Sabes qué? Necesito que Si me borres ¿De qué? No, no, no hay borrada No, no hay borrada No, no hay borrada No, no hay borrada Que te regaló uno a mis canichas Por favor, te regaló uno a mis canichas ¡Ay! Te regaló mi cordón Te regaló mi cordón Te regaló mi cordón Mi cartera, no sé ¡Choncha! ¡Te vamos, choncha! ¡No te voy a ir a luz! ¡Te va! ¡No, no! ¡No me atendemos! Vamos a quedar a sala Che, dale A ver, permiso Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¡Choncha, dale! ¡La luz arriba! ¡Vale, querida! ¡Chicátenle acá! ¡Chicátenle acá! ¡Chicátenle acá!